De inmediato, Francisco Javier García, director del Comité Nacional de Campaña del PLD, denunció que el candidato del PRM, Luis Abinader, pretende confundir a la opinión pública con datos falseados de esta supuesta encuesta. Al calificar la acción de Abinader como patada del ahogado, García dijo que el objetivo del candidato del PRM es inducir a pensar que está empatado con el presidente Medina, algo que, a su juicio, todo el mundo sabe que es falso. El candidato del PRM explicó que el candidato del PRM tiene como asesor a Juan Rojas de la firma Prefect Marketing Político, a quien le encargó contratar personal en el extranjero que la mañana de hoy dieron una rueda de prensa ofreciendo cifras y datos irreales contrarios a los que señalan todas las encuestas que han dado triunfo en primera vuelta al presidente Medina.